Muy bien, continuamos en esta mañana saludando a todos ustedes en nombre de Cooperativa San Miguel Borán, en nombre del Ministerio de Educación y de los alumnos del nivel pre-primario. Todas las personas que van a estar viendo totalmente el mismo, a través de la versión Romes, canal 9, imagen y corazón de Inglaterra, les saludamos. Con pequeñas acciones, este país de adelante con pequeñas acciones, con un acto como no se dan a Bajur en el suelo, con acciones como Perpetano y mucho más. Es una semana que hubo una semana que hubo una semana. Estamos cada día, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos sentimos contentos por esta celebración de los 197 años de independencia de nuestra hermosa patria Guatemala. Gracias. 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 Gracias.